... ...en el Plan Pimas, una de las actividades más visibles y destacadas... ...que estamos llevando a cabo es el embellecimiento y adecuación de hitos... ...en estas actividades lo que tratamos de hacer es embellecer la ciudad... ...a través de tareas de pintura, de vallas, hitos... ...en esta actividad hay un grupo de 36 trabajadores... ...que está supervisado por un grupo de arquitectos que vamos a conocer hoy... ...Nelida es uno de los arquitectos de este programa... ...y mejor que ella sea la que explique las actividades que están llevando a cabo. Hola Nelida. Hola María. Ella es Nelida, una de los arquitectos del Plan Pimas... ...y bueno, cuéntanos qué estáis haciendo hoy por la zona. Pues hoy estamos en la calle Profesor Motos Guirao... ...con uno de los seis grupos que están en todo Granada... ...desarrollando actividades de embellecimiento... ...ya sea de pivotes, ya sea de diferentes centros, hitos... ...que van a favorecer a nuestra ciudad. Bueno Nelida, ¿y tu trabajo en concreto en qué consiste? Bueno, como arquitecto estoy llevando el seguimiento... ...y la programación de las actividades... ...pero yo creo que lo mejor es ir a ver a los chicos cómo trabajan... ...y allí vemos... Bueno, podemos ver lo que están realizando nuestros compañeros... ...como podéis ver en este momento... ...están dedicados a la pintura de las granadas... ...para eso, primeramente se llevan a cabo la limpieza... ...con unos cepillos, con lijas... ...y una vez que está realizado ese proceso... ...van a proceder a pintar... ...pintamos granadas. Esta mañana seguimos trabajando en Profesor Guirao... ...váis a trabajar hasta el final... ...¿sí? ...poner todas las medidas para evitar que la gente... ...pueda sufrir algún tipo de inconveniente... ...de manera tal de que los cartones envuelvan bien... ...y no se ensucie el pavimento, por favor, ¿eh? Estas actividades al exterior... ...son desarrolladas por los 36 operarios... ...que hemos dividido en grupos de seis personas... ...como ya os he explicado... ...son durante los días de buen tiempo... ...durante los cuales se realiza... ...todo el embellecimiento de los distintos sitios... ...ya sea o vallas o granadas... ...y entonces, hemos distribuido en este momento... ...en la zona, como podéis ver... ...junto al Profesor Guirao... ...también otros grupos se encuentran... ...en la calle Gran Capitán... ...en la calle Ancha de Gracia... ...pues próximos todos a la zona aquí... ...del Ayuntamiento de Medio Ambiente... ...anteriormente hemos estado en la zona de San Antón... ...cerca de las Angustias... ...o sea, zona centro... ...diez y media todos juntos nos encontramos en la plaza, ¿vale? ...y después ahí vemos cómo vamos a... ...la primera actividad se desarrolló... ...a partir del mes de diciembre... ...en las barandillas del río Genil... ...allí se tomaron las medidas... ...de prevención de riesgos laborales correspondientes... ...ya sea EPI o medidas colectivas... ...como podemos ver con balizamiento, barandillas... ...y se realizó desde todo el desarrollo del río Genil... ...hasta las Titas... ...y bueno, yo creo que ha sido... ...una oportunidad muy importante... ...para comenzar a adquirir... ...un mayor ejercicio, una mayor profesionalización... ...a través de esta actividad como es la pintura... ...que luego han ido desarrollando en otros trabajos... ...pasamos directamente a pivotes en la zona centro... ...zona de las Angustias... ...zona de San Antón... ...y ahora que ya nos estamos ya avanzando... ...hacia esta zona. Con todas estas explicaciones que os he dado... ...intento que podáis reconocer... ...que las actividades están destinadas... ...como objetivo fundamental... ...alcanzar un embellecimiento mayor de nuestra ciudad... ...y que la próxima Semana Santa... ...luzca con todo su esplender... ...como la conocen todos los... ...o deberíamos conocerlos... ...todos los granadinos... ...y los turistas que nos vienen a visitar. ...y los turistas que nos han tomado... ...y los turistas que nos han quedado a visitar. Hola, mi nombre es José, soy licenciado en traducción e interpretación y en el curso que hemos organizado aquí es el curso de inglés básico para taxistas y lo que estamos haciendo es intentar enseñar a esta gente inglés básico para que puedan desenvolverse en el día a día durante su trabajo. Ahora hemos ido preparando una clase que vamos a dar dentro de unos minutos para un grupo de taxistas. Visto mando asiento que dentro de unos minutos va a comenzar la clase, por favor. Bueno pues en la clase de hoy vamos a ver un tema que consideramos que puede ser bastante interesante para vosotros los taxistas que es el tema de las direcciones. Cuando en el día a día en vuestro trabajo alguna vez habéis encontrado una situación en la que hayáis tenido que dar una dirección a algún cliente en inglés. Sí, sí, es frecuente. Hoy en día se sabe que el conocimiento del inglés es algo necesario para cualquier tipo de trabajo, para cualquier cosa y creemos que para los taxistas no es una excepción y creemos que es de vital importancia para ellos tener conocimiento del inglés porque en cualquier ciudad, pero de hecho Granada es una ciudad bastante turística y tiene mucha influencia de turismo y la mayor parte sabemos que son de habla inglesa aunque no sean nativos del inglés. Entonces, que estas personas conozcan el inglés a un nivel tampoco perfecto pero más o menos para descenderse es muy importante y puede redundar un beneficio para ellos económicamente porque si no saben inglés probablemente el turista pueda elegir otro taxista que sí lo sepa. En cualquier caso, el nivel que estamos proporcionando, que estamos enseñando a los taxistas es algo que creemos que va a ser suficiente para desenvolverse en el día a día. Podemos enseñarles cualquier otra cosa, gramática, muy avanzada, etcétera, pero lo hemos organizado de tal manera, pues somos un grupo de seis traductores y seis filólogos y hemos organizado nosotros mismos el material adaptado al día a día, a lo que creemos que se van a utilizar. No vamos a enseñar las cosas que no les sirvan literatura ni nada. Cosas básicamente, oral, que les sirvan en el día a día, en el desarrollo de su función. Perdona, ¿por qué se pone abat? Abat, round, about. Ah, es about. Abat. Es que un poco... No, es que es la palabra romenda, ¿no? O sea, rotonda es round, about. Realmente se nota el avance de los alumnos. Han venido bastantes alumnos bastante interesados y realmente la gente que viene está muy interesada. Entonces hemos notado un progreso muy rápido desde el principio. Hemos hecho diferentes niveles, básico, intermedio y avanzado, porque en principio se pensaba que va a ser un curso básico. Pero la realidad no es así. Tenemos gente que no sabe nada, gente que sabe algo y gente que sabe algo más. Entonces hemos organizado en tres niveles y hay algunos alumnos que han saltado desde el básico al intermedio, otros que han empezado en intermedio y han saltado de intermedio al básico porque se han visto un poco más agobiados. Pero aún así hemos notado un gran avance. Muchos de ellos están muy contentos y muy motivados y están preguntándonos incluso cuánto dura esto, que es una lástima que se acabe tan pronto. Porque los que están viniendo, están interesados, saben que aunque sea tiempo que están perdiendo de trabajo, entre comillas, porque ellos dependen de las horas que echan en la calle, saben que es una inversión a medio o largo plazo. ¿Cómo pronunciaréis este verbo? Ok, no se pronuncia como un au, se pronuncia casi como un ae. Turn. Y ahora, left o right. No solo es un beneficio para ellos, para que redunda realmente en un mayor ingreso para el taxista individual, sino que también se refleja en la ciudad, porque se estaría ofreciendo un servicio en el que los taxistas de la ciudad manejan el inglés suficientemente bien para poder ofrecer un servicio de mayor calidad a los turistas. Con esto creemos que Granada gana en su imagen proyectada hacia el exterior. Hasta luego, gracias. Perdona, José. Sí. Mira, un momento. Es que cuando hemos visto, tengo una duda entre la diferencia entre opposite e in front of. ¿Cuál sería? Digamos que esto literalmente es en frente de, esto es delante de. Me parece muy interesante, sobre todo en una ciudad como Granada, que tenemos tantísimos extranjeros que vienen de visita y demás, pues lo veo fundamental. La verdad es que se nota, se nota bastante. He mejorado bastante mi nivel de inglés, lo tenía demasiado básico quizás, ¿no? Y yo creo que los turistas también lo agradecen, ¿no? Echan de menos que se habla poco, pocos idiomas en España en general. Entonces, ¿cómo le digo? Le voy a dejar en frente. La verdad es que se les ve bien, ¿eh? Ahí en las casas. Sí, están aprendiendo, están estudiando en la facultad, están integrándose, es muy importante lo que están haciendo. Y, Fernando, cuando salgan de ahí, cuando terminen sus estudios, ¿tú qué crees que... Bueno, pues esa es la clave, ¿no? Ayudar a esa integración, entre otras cosas, la laboral, ¿no? El tener el empleo es fundamental, es la mejor generación de riqueza, la mejor redistribución de riqueza, es conseguir trabajar. De hecho, en el ayuntamiento, pues ya tenemos, que además fuimos pioneros, 30 funcionarios con discapacidad, que están plenamente integrados y además que, bueno, que trabajan a plena satisfacción. Eso es algo que siempre dice el alcalde, ¿no? Pues este de resultados siempre dice que de lo más orgulloso que él se siente en su mandato. Yo por las mañanas, cuando llego a Mondragones, pues allí tengo a Cristina, que es una chaval con síndrome de Down que trabaja de maravilla, que es puntual, trabajadora, un primor. Y, bueno, en todo el ayuntamiento, en todas las áreas, pues tenemos funcionarios. Ya digo, hasta 30, ahora van a entrar 10 chavales más en formación de diferentes asociaciones que ya están, que están ya clasificados quién son, que está ya visto quiénes van a entrar. Y, bueno, me parece que por aquí tenemos a Jesús, que nos está esperando. Vamos a ver si hablamos con él. Jesús Aragón, que lo tenemos en los servicios sociales, trabajando todos los días. El presidente suele estar en Chana, pero hoy quería estar aquí con nosotros, salvando a los ayuntamientos. Jesús. Hola, buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Sí. Te veo fenomenal. Muy bien. Sí, porque ya estamos en Cuarema y te vas a tu banda de la estrella luego a ensayar. ¿Qué me han dicho por ahí? Exactamente, si no quieres. Antes, antes, antes de irte a ensayar con la banda, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu día a día? ¿Tú dónde trabajas? Yo trabajo en silencio social a Chana y ahí hago diversas tareas. Hacer fotocopias, atención al público, coger teléfono, llevar documentación a los demás colegios y luego una vez que salgo de trabajar, pues ya me voy para la casa, descansar un poquito y luego a reparar fuerza para ir a la piscina y a enseñar. Muy bien. Tienes un montón de tiempo para hacer un montón de cosas. Eso vamos a ir para arriba, vamos a ir para arriba y no te vas contando, porque el día 14 te espero allí. El día 14 en la Maldalena. Hombre, Castro, el tío más elegante del ayuntamiento. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien. Mañana y hoy por la tarde también trabajando. Está bien, sí. Eres el tío más puntual. Vale. Siempre está aquí, siempre está aquí. Siempre está aquí. Castro está aquí en la alcaldía. Tengo una cosilla para mí. ¿Tiene una cosilla para mí? Es que está siempre liado, siempre los papeles. Ah, sí. Siempre me prepara mi carpeta con mis papeles. Sí. Muy bien. Castro, ¿y tú qué haces aquí, aparte de todo esto? De todo esto, que yo llevo aquí ya 14 años, aquí en la alcaldía, me colocaron la MAGI, Anto Gijón y la Asociación, me colocaron al principio, de 2001, ya llevo aquí ya un montón de años. Es de los más antiguos. Del primer ayuntamiento que tiene funcionarios con este tipo de discapacidad y ahora mismo, pues uno de los ayuntamientos de España con mayor número de funcionarios, tenemos 30 personas, hombres y mujeres, trabajando con nosotros totalmente integrados y además, bueno, pues yo estoy orgulloso porque son gente puntual, trabajadora y con la que se puede contar siempre. Pues entonces siempre van a trabajar aquí porque eso es lo que se persigue. Sí, sí, sí. ¿Y vendrán más? Sí. A ti también te han ampliado el horario, ¿no? Está bien, sí. Sí. Está bien. Un tío puntual, además. Bueno, pues creo que tenemos a Enrique por ahí también, ¿no? Ah, Enrique también. ¿Sí? ¿Vamos a verlo? Sí. Venga. Venga. Mira, esto es una rueda de prensa para que le hagan una foto. ¿Cuántas te hago? También cuatro, sí. Vale, ahora mismo te la hago. Hola. Hola. Enrique, ¿cómo va eso? ¿Has terminado ya o no? Ha estado acabándose ya. Muy bien. Enrique, ¿cómo va la cosa? Muy bien. Bien. ¿Mucho trabajo o no? Sí, hay bastante. Hay bastante, que no falte. En registro y estadística hay bastante trabajo. ¿Desde cuándo trabajas tú aquí? Yo desde los finales de 2006. ¿Y qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? Yo he estado en muchas áreas. Bueno, ahora mismo estoy en estadística y registro. He estado en familia, he estado en el centro cívico Oveiro, en contratación de asesoría jurídica, familia también. Bueno, muchas. Ha recorrido, ha recorrido ya varias áreas. ¿Y cuál es la que más te gusta? Yo me adapto a todo. A mí me da igual. Me da igual. ¿El trabajo que hacías era parecido en todas? Según, hay en registro, hay que hacer más trabajo. Más trabajo, o sea, que ahora tienes más trabajo. Pero bueno, te ha ampliado el horario y todo bien, ¿no? Sí, va ampliado. Bueno, pues esos papeles dámelos que haces falta. Esto es para ti. Dale forma. Bueno, Dike, gracias. Hombre, te podrías ampliar un poquito más, pero bueno. Pero si te amplias las horas es fatal, ¿eh? Que trabajes mucho al final. No, pues le gana más. Eso sí. Muchas gracias. De nada. Vale. Buenas. 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 Y nada, venga, que empiezo. A Fernando de Jallami nos ha dado tiempo hasta venir a Almanjallar. Estamos en la parroquia de Jesús Obrero. Hasta aquí nos hemos venido para visitar, a ver qué se hace aquí, a ver qué se hace con estos niños. ¿Verdad? Vamos a hablar de infancia en este rato. Vamos a hablar de infancia porque es uno de los ejes fundamentales de lo que estamos trabajando en el área de bienestar social. Hace muy poco recibíamos el premio de ciudad amiga de la infancia de UNICEF porque tenemos un plan de infancia muy completo y además una de las siete ciudades de España que ha recibido ese distintivo. Y eso es por algo que nosotros queremos subrayar. No solamente por la gran labor que se hace desde el ámbito educativo, con mi compañero Jorge Saavedra, sino porque la infancia en riesgo, o para prevenir precisamente ese riesgo social, pues estamos haciendo muchas cosas. Desde que las vacaciones y el tiempo libre esté bien utilizado, tenemos programación para todas las vacaciones, para todos los chavales, estamos trabajando mucho el tema del asentismo escolar, estamos trabajando en todos los centros de servicios sociales con nuestros trabajadores sociales, el que los chavales de familias que tienen problemas, pues estén recogidos de alguna manera, con talleres, con refuerzo educativo. Y una de las cosas más bonitas y que estamos más orgullosas es de los cuatro centros de día que hemos puesto en marcha. Son centros que funcionan todas las tardes del curso, en los días de vacaciones durante todo el año. Y en ellos, bueno, pues tenemos tres con Aldea Sol. Y hoy hemos venido a Zona Norte porque tenemos uno con Alfa en Manjaya. Y bueno, pues es uno de los centros que mejor está funcionando. Estamos muy orgullosos de la labor que se hace ahí. Tenemos plazas hasta 35 chavales, ahora mismo hay creo que 26, 27 en el centro. Y la labor que se hace, pues es una labor no solamente educativa, sino una labor de valores, una labor de convivencia, una labor de integración social. Y ese fruto que trabajemos con la infancia es lo mejor que vamos a poder recoger por una granada distinta en el futuro. Lo que hagamos con los niños es transformar la sociedad dentro de unos años. Y especialmente en el Distrito Norte, donde es tan importante. Por eso, bueno, yo quiero subrayar aquí la impresionante labor que está haciendo Alfa en Manjaya. Pero también estamos trabajando con otras asociaciones como Anaquerando, como Romí, con la obra social Padre Manjón, con la que tenemos el programa educativo y social, el que le han llamado a la Supernani o el hermano mayor. Y otros programas sociales con diferentes ONGs de Distrito Norte. Y la labor del día a día de lo que hacen aquí con adolescentes, con niños, con quien mejor quiere lo presente o que hable de ellas Juan Carlos Carrión, que es el párroco de Jesús Obrero, o cualquiera de los educadores, porque además aquí no son educadores, sino que hay muchísimos voluntarios. Y están viniendo manos a colaborar para mayores, para niños, para personas que necesitan una formación diferente. Y ese voluntariado también está conformando el que podamos ir mejorando cada día este barrio de Almanjaya y todo el Distrito Norte. Nos hemos colado, ¿no?, en la clase para conocer a Juan Carlos. Juan Carlos, una labor muy importante, la que se hace aquí. Os digo una burrada, más que el alimento es la educación. Cuando hay educación, todo lo demás se pone en su sitio. Y esa es un poco la tarea que intentamos hacer aquí todos los días. Con todos los menores que tengan una oportunidad, la educación es una oportunidad, es que descubran otro mundo y sobre todo que ellos pueden elegir, que es lo más bonito de la vida. Usted ve que al final da sus frutos, ¿no? Claro que sí da frutos. Incluso a aquellos que han elegido cabinos que son torcidos, dan frutos. Porque ellos saben que hay un espacio donde se sienten en casa, donde se pueden encontrar y sobre todo donde se ha tenido en cuenta su vida. ¿Qué es lo que encuentran aquí? Porque me contaba usted antes fuera de cámara que aquí, aparte de hacer la tarea que tienen, una tarea de deberes y tal, para aprender, tienen una tarea humana, ¿no? Ellos saben que pueden aquí realizar sus tareas, que va a tener siempre una persona para ella. E intentamos también con los voluntarios que cada niño tenga una persona de referencia y que se le ayuden en sus tareas o aquellas cosas que no saben. Luego también tienen futbolín, tienen ping-pong, tienen los brazos, ellos se sienten porque se sienten enriquecidos en esa variedad de actividades. Claro, podría ser como una terapia sin llegar a ser terapia y sin llegar a ser, pues, ninguna clase de religión, ni de ética, ni de nada, simplemente, pues, como una serie de valores, ¿no? De saber, de tratar dónde está la carencia de cada uno, quizá, ¿no? Más que la carencia, intentamos seleccionar las capacidades que tiene la persona. Porque lo que intentamos es descubrir cuáles son las ricas de la persona y potenciarla. Porque cuando potenciamos eso, todo lo encaja. Claro, al final resta lo malo. De hecho, este año pues estamos trabajando todo el tema de la inteligencia social y emocional. Para los mismos educadores, para que luego con el yo, también podamos, por una parte, sanar lo que la vida se pueda ver, pero por otra parte, potenciar toda esa habilidad que tiene la persona. ¿Cuántos niños hay aquí ahora? Ahora mismo están teniendo diarios, entre este espacio y este espacio que tenemos más abajo, unos 75 niños. ¿Diariamente? Diariamente. Si tuvieramos un poquito más de hueco, habría más. Sí, porque intentamos que cualquier, intentamos, en la medida de nuestras proximidades, cuando vemos que hay un ejercicio, intentar responder a ellos. Intentamos que la puerta esté abierta y desde las cuatro de la tarde hasta la hora que tome. El proyecto municipal del centro de día tiene una capacidad hasta 35 plazas, pero la asociación va mucho más allá, mucho más allá, porque está cubriendo muchísimas necesidades y tiene una oferta mucho más grande. Carlos no habla, pero tiene informática, tiene inglés, con el deporte, el deporte y con los juegos, con el deporte juegan mucho con los valores, con las normas, con las reglas. Es decir, si respetas las reglas del fútbol, te das cuenta de que puedes disfrutar del deporte, de ese fútbol. Y con eso estamos buscando muchos elementos que al final se convierten en que Alfa y Manja ya tiene siete equipos de fútbol que van ganando casi todas las ligas, por lo menos al equipo de mis niños le ganaste en la semifinal y eso. Lo he trabajado mucho, por ejemplo, lo he trabajado mucho, que los niños son embajadores del barrio. Por su forma de jugar, por su respeto, por su forma de jugar en equipo, ellos muestran otra imagen del barrio. Claro, se trata de romper también, alguna vez que lo hemos hablado con Fernando, ya de romper el estigma, ¿no? Que en la zona norte no es lo que hablan por ahí, no es eso. No, muchas veces tenemos una etiqueta que no tiene que ver las riquezas que hay entre las personas. Porque a lo mejor como barrio podemos tener un estigma, pero lo importante es acercarse y ver que son niños normales. Además, ¿con qué niños están estudiando? Aquí ya lo tienen como hábito. ¿Saben ellos qué tienen su estudio? Pues mira, estudiando inglés. Es que ahora mismo tienen dos millones de inglés, con un profesor nativo más voluntario. Es que hay muchos chavales que han pasado por aquí y ya son monitores. Son monitores. Son educadores. Sí, sí, eso es lo bonito. Porque en el proceso intentamos acompañarlo en toda la historia del niño. Y lo que intentamos también es que ellos descubran cuál es su habilidad y cuál es el juego. La habilidad que aquí tiene muchos niños es el balón, la pelota. Entonces, pues ahora tenemos cinco monitores del barrio que son los entrenadores de los niños. Que también ellos les exigen, tienen sus normas. Hay un vídeo muy bonito en la página web de cómo un monitor en el vestuario le habla a su niño después de haber perdido un partido en el que pasaban a cuarto. Y hay un vídeo de empoderamiento, cómo él los motiva, cómo él habla de su experiencia y cómo les transmita los valores. Porque la vida no es ganarse, no es jugar, no es participar e ilusionarse. Eso es lo un poco más importante también. Y aquí tenemos a Richa, que quiere ser Masterchef Junior 2016. Y ahora tenemos, ahora estamos también ya preparando Jorge, por ejemplo, que se está preparando para un monitor entrenador de nivel uno. Con otro, con el secretario digital. Estamos haciendo una experiencia. Jorge, ¿estáis cinco? ¿Jorge, estáis cinco o cuatro de aquí? En el curso, cuatro están aquí. Y le diré un poquito que cuando termine el curso, escogeremos uno o dos para que no echen una mano en el grano de monitores. Es decir, que hay promesas de puestos de trabajo. Porque en el verano intentamos que ellos, cuando ya tienen una edad, también sean monitores de los pequeños. Porque es muy importante que haya referentes positivos dentro del barrio. A mí me ven como el cura. Pero yo quiero que vean referentes que se ven en la calle. Hay buen ambiente, entonces. Además, la convivición de un niño, bueno, ahora porque no lo veis, pero muchas veces hay que decirme, saliros porque están los grandes y cogen a los chiquitillos. Y algunas veces los miman demasiado. Es muy bonitos, porque es una actividad en la cual los jóvenes se sienten de nuevo a partir de adelante. Y ahora el paso que hemos dado durante todo el año pasado es que el grupo de padres, que tienen su escuela de padres, se reúnen también. Ellos han pedido montar un club y ellos pagan su cuota para ver que en el club y bueno, el responsable es el responsable. Se ven padres con cobre para ver su partidillo en el Barça, en Madrid, sus piques y esas cosas. Claro, muy bien. Raquel y Johnny, vosotros nos podéis contar qué es lo que se hace aquí. ¿Cuál es el ejemplo, la enseñanza que se saca? Yo, bueno, pues yo desde mi parte psicóloga, un poco lo que intentamos sobre todo es que estos niños se adapten a los cambios que tienen, sobre todo de la adolescencia. Yo trabajo con los preadolescentes, entonces para mí es muy importante que cualquier cambio, digamos, pues a nivel de habilidades, de inteligencia emocional, todo esto que vayan aprendiendo y aplicándolo en los diferentes aspectos que tienen de su vida. Son muchos los cambios que se van viendo, yo llevo aquí tres años y niños con los que empecé hace tres años han dado un cambio bastante importante en un montón de aspectos de su vida. Bueno, yo por mi parte soy monitor de fútbol, de fútbol sala de uno de los equipos y bueno, yo pues más de lo mismo. Yo empecé aquí con seis, siete años y se sigue haciendo lo mismo, pero ahora mejor. Y nada, pues los veranos estamos aquí con Juan Carlos de monitor, ayudando a los niños, educándolos. ¿Cuántos educadores, cuántos voluntarios está ahí en Alfada? Pues educadores unos siete u ocho, aquí arriba. Luego en la parte de Mel Cé Arta tenemos dos compañeras. Y voluntarios, pues depende del día que vengas, no te puedo olvidar. Veinte o treinta, cuarenta o más. Bueno, podríamos estar mejor rodeados, Fernando. Bueno, pues mucha hora de la tarde en Almanjaya, lo hemos pasado muy bien y quién mejor que los niños de Almanjaya para despedir este programa de PG7. Lo hemos pasado muy bien, hemos conocido mucha gente y nos vamos a ir, nos quedamos aquí nosotros en Almanjaya, que la verdad que nos han acogido muy bien. Les invitamos a venir a Almanjaya, porque verdaderamente no es lo que dicen por ahí, ¿verdad que no? Hay mucho y bueno. Hay mucho y bueno. Nos vamos, señores, hasta la semana que viene. ¿Y cómo nos vamos? Un, dos, tres. ¡Juntos! 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 Gracias.